Evangelio y Vida Una oportunidad que tenemos para reflexionar acerca de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos presenta para celebrar diariamente la Eucaristía Para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 21, versículos del 23 al 27 En aquel tiempo Jesús llegó al templo Y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó Les voy a hacer yo también una pregunta Si me la contestan les diré yo también ¿Con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar Si decimos del cielo nos dirán ¿Por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres tememos a la gente Porque todos tienen a Juan por profeta Y respondieron a Jesús No sabemos Él por su parte les dijo Pues tampoco yo les digo ¿Con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dedicó bastante tiempo a la predicación en Jerusalén Donde se encontró continuamente con las autoridades del pueblo Y las autoridades religiosas, espirituales de su tiempo Los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos Y todos estaban pendientes de él para sospechar Cuál era la predicación que el mismo Jesús realizaba Jesús había expulsado a los vendedores, a los comerciantes Que estaban haciendo negocios en el templo Y viene esta pregunta por parte de los sumos sacerdotes y los ancianos ¿Con qué autoridad haces esto? Como preguntándole si él tenía potestad para intervenir En los asuntos religiosos que se vivían en el templo de Jerusalén ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús no les contesta inmediatamente Sino que los pone en un dilema Les voy a hacer también una pregunta ¿El bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? Como para decirles ¿Han escuchado a Juan Bautista? ¿Su mensaje ha calado? ¿Los ha llevado a la conversión? Ellos deliberan Y finalmente no saben qué decir Porque si dicen del cielo el Señor les dirá ¿Por qué no han creído y se han convertido? Si dicen que es de los hombres Van a tener miedo a la gente Que tenía en alta consideración a Juan Bautista Como un verdadero profeta Pues bien el Señor termina diciendo Tampoco les digo con qué autoridad hago esto Más tarde lo entenderán con el desenlace que tendrá Jesús En la cruz y luego en la Pascua En la resurrección Pues nosotros sí reconocemos la autoridad de Jesús Porque lo que Él habla es porque lo ha vivido Porque es coherente Porque practica aquello que predica Nosotros también tenemos la oportunidad De saber lo que hizo, dijo y pidió Jesús Acercándonos a los Evangelios Que este tiempo de Adviento sea una oportunidad Para acercarnos cada vez más al Señor Y que nazca no solamente en el pesebre Que ojalá hagamos en nuestros hogares Hogares en nuestras casas Sino que nazca en lo profundo de nuestro corazón Y nos transforme El mismo Señor nos ayude Y la Santísima Virgen María nos acompaña Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!